Los dos empleados de Drummond que salieron positivo para COVID-19 se recuperan satisfactoriamente en sus hogares, ubicado en el municipio de Chiriguaná y Codasi. Cabe anotar que 36 empleados del complejo minero fueron sometidos a las pruebas y el resultado para todas fue negativo. Mediante un comunicado de prensa, el complejo carbonífero se refirió a la salud de estos empleados e informaron que, cumpliendo con el compromiso de mantener a nuestros grupos de interés informados sobre la evolución de los eventos de COVID-19 en nuestras operaciones, indicamos que al empleado residente en el municipio de Chiriguaná, quien se le confirmó diagnóstico positivo el 19 de mayo, se recupera de manera satisfactoria en su lugar de residencia. Se adelantó la investigación pertinente que determinó la línea de tiempo epidemiológica, los posibles contactos y cerco epidemiológico y el potencial aislamiento de casos. La investigación se realizó con el acompañamiento de 12 epidemiólogos expertos, funcionarios de la Secretaría Departamental de la Salud, la cual arrojó las siguientes conclusiones y recomendaciones. El contagio pudo haber ocurrido con una alta probabilidad de certeza en la comunidad durante el periodo de descanso del empleado, tal como lo dice el acta de la investigación adelantada de la Secretaría de Salud del Cesar. Abro comilla. Se revisa la línea de tiempo y consideró que el probable periodo de contagio fue del 8 al 11 de mayo y que corresponde al tiempo que no se encontraba laborando. Asimismo, la investigación concluyó que no hubo contacto estrechos, y después de analizar todas las evidencias, se determinó que estas personas no cumplen con la definición de contacto estrecho comunitario establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Cesar recomendó realizar un tamizaje poblacional a empleados potencialmente relacionados con el caso. Se identificaron 34 contactos relacionados, los cuales fueron sometidos a las pruebas de RT-PCR. De estos, un empleado reciente en el municipio de Agustín Codazzi fue positivo para COVID-19, y 33 restantes fueron negativos. Además de estos 34 empleados, se les practicó la prueba a dos contratistas. Actualmente, el empleado de Agustín Codazzi, quien resultó positivo, evoluciona satisfactoriamente, y la compañía y las autoridades de salud se encuentran realizando la investigación respectiva, la cual daremos a conocer tan pronto haya terminado. ¡Suscríbete al canal!